Estados Unidos ha informado que los 31 tanques Abrams han aterrizado en Ucrania. El portavoz del Comando para Europa y África del Ejército Estadounidense, Martín O'Donnell, dijo a la VOA que Estados Unidos ha cumplido su promesa de suministrar 31 tanques Abrams a Ucrania. Según O'Donnell, también se enviaron a Ucrania municiones y componentes de repuesto para tanques junto con los soldados ucranianos, que habían entrenado en Abrams con las fuerzas estadounidenses en Alemania. Hemos cumplido con nuestras obligaciones. Un oficial militar estadounidense, según informa Voice of America, ha indicado que en el futuro corresponde a Ucrania decidir cuándo y dónde otorgar esta capacidad. En sus primeros comentarios públicos desde que un ataque ucraniano extraordinario destruyó helicópteros en dos aeródromos en territorio ocupado por Rusia esta semana, Vladimir Putin se refirió a la transferencia de misiles balísticos tácticos de largo alcance de Estados Unidos a Kiev como otro error de Estados Unidos. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que enviar misiles a TACMS armados con bombas de racimo, capaces de alcanzar objetivos a más de 100 millas de distancia, simplemente prolongaría la agonía de Ucrania. La primera ministra estonia, Kaye Koules, afirmó que las imágenes del primer ministro húngaro estrechando la mano de Putin eran muy, muy desagradables e ilógicas teniendo en cuenta la historia de Budapest con Moscú. El martes, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunieron en China, donde, según se informa, Orbán le dijo a Putin que nunca había tenido la intención de desafiar a Moscú y que, en cambio, buscaba preservar las relaciones bilaterales. Un portavoz del Kremlin dijo a la agencia de noticias TAC que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lebrou, aterrizó en Corea del Norte el miércoles, preparando el escenario para una posible visita del presidente ruso Vladimir Putin. La visita se produjo solo unos días después de que Estados Unidos afirmara que Pyongyang había enviado armas a Rusia para usarlas en el conflicto de Ucrania. Según funcionarios ucranianos, al menos 10 civiles han sido asesinados y la infraestructura eléctrica en la ciudad nororiental de Kharkiv, sido destruida como resultado de los ataques rusos en los dos días anteriores. Zaporizhia se encuentra en el sureste de Ucrania y uno de los objetivos era una estructura residencial en la ciudad, un proyecto de ley que revoca la ratificación por parte de Rusia del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares pasó la segunda y tercera lecturas en la Cámara Baja del Parlamento ruso. Por 415 votos contra cero, ambas medidas fueron aprobadas. Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania emitió un comunicado condenando enérgicamente las acciones y pidiendo a la comunidad internacional que respondiera a lo que llamó provocaciones de Moscú. La Casa Blanca ha anunciado que el vicepresidente Joe Biden se dirigirá al pueblo estadounidense en horario, de máxima audiencia el jueves para discutir los conflictos en Israel y Ucrania. Se ha expresado preocupación de que el conflicto entre Israel y Hamas pueda causar un desvío de recursos militares e internacionales fuera de Kiev. Durante una conversación telefónica con el presidente ucraniano Beloudi Merselensky el miércoles, el presidente francés Emmanuel Macron subrayó el apoyo de Francia a Ucrania, informó la presidencia francesa. Según la administración de Macron, el apoyo francés y europeo a Ucrania se mantendrá durante el tiempo que sea necesario, a pesar de una gran cantidad de desafíos. El general Oleksandr Tarnovsky, a cargo de las operaciones del ejército ucraniano en el sur, informó de «un éxito parcial en el sur de Robotine». El objetivo de Ucrania en su avance hacia el mar de Asaf es cortar un enlace terrestre que conecta a las fuerzas rusas en el sur y el este, y Robotine es solo uno de varios asentamientos en el sur que desea proteger. Según los informes, esta semana el vicepresidente Joe Biden ofrecerá un paquete combinado de 100 mil millones de dólares para abordar las crisis en Ucrania, Israel, Taiwán y la frontera entre Estados Unidos y México. El objetivo del proyecto de ley es evitar un estancamiento en el Congreso uniendo prioridades en competencia, como la financiación republicana para la seguridad fronteriza y el apoyo demócrata a una mayor ayuda para Kiev. Las Naciones Unidas estiman que el colapso de la presa de Kakouka costó 14 mil millones de dólares. Un informe publicado el martes por el gobierno ucraniano y las Naciones Unidas estimó los daños y pérdidas en 14 mil millones de dólares debido a la demolición en junio de la presa Kakouka en el sur de Ucrania. Ucrania culpó a Rusia de destruir la presa del río Dnipro, lo que, según dijeron, provocó que agua contaminada con minas terrestres inundara el área y cortara el suministro de agua a las ciudades río arriba. Moscú insiste en que son inocentes. Los números son inconfundibles. En una presentación en Kiev, Kristopor Ospalaitis, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Ucrania, afirmó que la demolición de la presa Kakouka había provocado pérdidas y devastación asombrosas. Rusia no seguirá las órdenes de la ONU de frenar el programa de misiles de Irán. Rusia dijo que estaría exenta de los límites impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la transferencia de tecnología de misiles a su aliado Irán a partir del miércoles, aunque no especificó si tenía intención de seguir respaldando el desarrollo de misiles de Teherán. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ya no está obligado a aprobar envíos hacia o desde Irán de artículos incluidos en el régimen de control de tecnología de misiles, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en un comunicado publicado el martes. La resolución 2231 de 2015 aprobó un acuerdo en el que el Reino Unido, China, la Unión Europea, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos levantaron las sanciones contra Irán a cambio de que Teherán redujera su programa nuclear. Esta resolución esbozó los límites. Después de que el entonces presidente Donald Trump retirara a Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto , en 2018, dejando vigentes las sanciones unilaterales estadounidenses, Irán avanzó en su programa nuclear, que, según afirma, tiene fines pacíficos. Putin quiere que Estados Unidos le muestre algo de dignidad. El martes, el presidente ruso Vladimir Putin desestimó los comentarios hechos por el vicepresidente estadounidense Joe Biden y dijo a un periódico chino que los intereses de Moscú no podían ser ignorados y que los funcionarios de Estados Unidos deberían aprender a respetar a los demás. Putin estaba respondiendo a las declaraciones hechas por el vicepresidente estadounidense Joe Biden en una entrevista con CBS News, en la que Biden afirmó, imagínese lo que sucedería si, de hecho, unimos a toda Europa y Putin finalmente es derrotado donde no puede causar el tipo de los problemas que ha estado causando. Durante una cumbre en la capital china, Putin concedió una breve entrevista a la televisión estatal y comentó, Esto no se trata de mí personalmente. Este es un asunto de importancia nacional. Los intereses de Rusia tampoco pueden ignorarse. Hay que tenerlos en cuenta. Putin dijo que la decisión de Estados Unidos de vender misiles a Takms a Kiev simplemente prolongará la agonía de Ucrania. El martes, Kiev reconoció el empleo de sistemas militares de misiles tácticos de largo alcance a Takms, un hecho que llevó a Vladimir Putin a advertir que el plan de Washington de entregar los a Takms simplemente prolonga la agonía de Ucrania. Anteriormente, durante su viaje a China, al hablar con los medios de comunicación, Reuters citó al presidente ruso diciendo, Obviamente, esto es malo y hace que la situación sea mucho más peligrosa. En segundo lugar, estos ataques serán fácilmente repelidos por nosotros. En pocas palabras, la guerra es el infierno. Sin embargo, lo más significativo es que no tiene ninguna capacidad para alterar el estado actual de las cosas a lo largo de la línea de contacto. Estados Unidos ha vuelto a equivocarse. Putin elaboró. Estados Unidos está cometiendo el mayor error de involucrarse cada vez más en esta lucha a nivel humano. Y nadie puede alegar ignorancia de su papel en esto. Ellos, en nuestra opinión, sí. Para atacar y dañar líneas de suministro, bases aéreas y redes ferroviarias en territorio ocupado por Rusia, Ucrania ha rogado repetidamente a Washington que le proporcione misiles de largo alcance. El martes por la noche, algunos sitios de noticias estadounidenses dijeron que Ucrania había atacado dos bases aéreas en territorio, controlado por Rusia con misiles ATAKM. Sin identificar los misiles estadounidenses, las fuerzas especiales ucranianas se atribuyeron la responsabilidad de una operación nocturna con el nombre ENKLAVEK Dragonflight que tuvo como objetivo un aeropuerto militar en Verdiansk y otro en la zona de Luansk, provocando pérdidas importantes en el lado ruso. Calle Koules, primera ministra de Estonia, afirmó que las imágenes del primer ministro de Hungría estrechando la mano de Vladimir Putin eran muy, muy desagradables y no tenían sentido dada la historia de Budapest con Moscú. Al menos siete ciudadanos ucranianos fueron asesinados en ataques rusos durante la noche del martes al miércoles y, como resultado, la ciudad de Kharkiv, en el noreste del país, sufrió daños en su infraestructura eléctrica. El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que el plan de EEUU de proporcionar sistemas de misiles tácticos de largo alcance al ejército, cuyo uso Kiev reconoció el martes, simplemente prolonga la agonía de Ucrania. Un proyecto de ley que revoca la ratificación por parte de Rusia del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares pasó la segunda y tercera lecturas en la Cámara Baja del Parlamento ruso. Ambas medidas fueron aprobadas con la friolera de 415 votos contra cero. Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania criticó las acciones y pidió una respuesta global a lo que llamó provocaciones de Rusia. Los medios de comunicación rusos informaron el miércoles que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lebrou, había llegado a Corea del Norte, y un funcionario del Kremlin le dijo a la agencia de noticias TAS que la visita de dos días de Lebrou tal vez, allanaría el camino para una visita a la nación del presidente ruso Vladimir Putin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!